Muy bien, por aquí seguimos el recorrido del río La Malena. Como mencionamos, la poca lluvia en los últimos años, el calentamiento global, ha producido el poco flujo de las aguas. Aquí notamos un área donde de seguro antes había mucha, mucha agua. Esto tenía que ser un charco grande, por la forma en que se ve, pero notamos que la falta de agua, lamentablemente, lo tiene medio seco. O sea que, en realidad, el río ha perdido mucho caudal por falta de las aguas. Vamos a tratar de bajar un poquito más hacia allá, a ver si aparece un charquito un poquito más bonito, sino tendremos que devolvernos, porque lamentablemente la seca ha producido mucha, muy poca agua. O ha dejado que el río prácticamente es seco.